¡Canta! ¡Prepárense, pasita! ¡Con las historias de los juguetes! Pero, pero... Hablando de juguetes, no están arriba juguetes. ¡Ya ven! Yo siempre gano, siempre gano en todo. Yo gano en todo. Hasta nunca pierdo, nunca pierdo. ¡Es cierto! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! 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 Ay, Lidio, mi amigo Chip ya se desconchifló Yo no arreglo porque yo siempre gano el recuerdo A ver Otra vez Ay, ojalá Pero el tono no, el tono se se se